Mire, el sistema de salud en Guanajuato reforzó el programa de calidad de agua bacteriológica y fisioquímica. Lo anterior tiene el propósito de hacer una vigilancia de calidad de agua para consumo humano y también contribuir a distribuir los factores de riesgo a la salud, esto de la población guanajuatense, iniciando para que las instancias responsables y de suministro de agua controlen las sustancias tóxicas que pueden contener daño a la salud de quienes las ingiera o utilice para evitar estas enfermedades infecciosas y también parasitarias que pueden ser transmitidas por este consumo de agua. Este año se han realizado a nivel estatal 31.955 determinaciones de cloro residual y también 661 muestras de análisis. Decirle que en este periodo se han realizado también importantes muestras de agua con metales pesados, 422. Al respecto, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, explicó que el agua es un recurso de naturaleza esencial para el sostenimiento y también la reproducción de la vida en el planeta y por tanto resulta vital para el ser humano y el resto de los seres vivos. También mencionó que es vital el líquido para ser beneficioso para la salud de la población, pero puede convertirse en un medio de propagación rápida en enfermedades si esta se encuentra contaminada, dando que se corren riesgos por su potabilidad y también se ve afectada por un mal diseño de las obras del sistema de agua, por la mala operación y también por el mantenimiento eficiente. Es decir, estarán ellos al pendiente, sobre todo con los sistemas operadores de agua para intervenir, darles alguna asesoría, alguna orientación respecto a qué se debe de utilizar para el buen manejo y sobre todo que llegue la calidad de agua a las viviendas, a las empresas, a los negocios para evitar precisamente la infección en las personas.